Mi río Tacuarembó, Barranca Arenal y Tosca, Milagro de los remansos en las mañanas humosas, Milagro de los remansos en las mañanas humosas. Viajerito cristalino de la cuchilla de Aedo, Vienen flotando en tu cauce ecos y aromas secretos, Vienen flotando en tu cauce ecos y aromas secretos. Yo te debo tantas cosas, mi río Tacuarembó, Veranos por las dosquitas, amigos fútbol y sol. Viajerito cristalino, esta copla es para vos. El monte que te acompaña con el cielo en competencias, Te pinta de verde a verde las aguas que no regresan, Te pinta de verde a verde las aguas que no regresan, Las chicharras por el día, las luciérnagas de noche, Guardianas de tus misterios que solo el viento conoce, Guardianas de tus misterios que solo el viento conoce. Yo te debo tantas cosas, mi río Tacuarembó, Veranos por las dosquitas, amigos fútbol y sol. Viajerito cristalino, esta copla es para vos. Mi río Tacuarembó, Barranca Arenal y Tosca, Milagro de los remansos en las mañanas humosas. Milagro de los remansos en las mañanas humosas. Viajerito cristalino, de la cuchilla de Aedo, Vienen flotando en tu cauce ecos y aromas secretos. Vienen flotando en tu cauce ecos y aromas secretos. Yo te debo tantas cosas, mi río Tacuarembó, Veranos por las dosquitas, amigos fútbol y sol. Viajerito cristalino…